hola hola bienvenida y bienvenido a otro vídeo aquí en el canal de dev hack vamos a continuar en nuestra en esta serie de vídeos de jepard compose pero para escritorio para desktop que nos ha brindado el equipo de jet brains en el cual si sabemos compose para android también podemos hacer aplicaciones para escritorio con compose así que vamos ahora a hablar sobre cómo mejorar ese manejo de estado que teníamos anteriormente entonces vemos aquí que tenemos nuestro código y nuestro código tenemos aquí el remember recuerde que remember nos ayuda a recordar el estado pero a veces necesitamos y de pronto es como la mejor práctica hacer un patrón hoisting que lo hemos hecho porque esto al principio estaba por acá en el no recuerdo por acá en el task input no pero lo hemos cambiado al que llama ese composable sin embargo podemos mejorarlo más creando una clase aparte que se encargue de manejar el estado o sea centralizar ello para que los composables sean más reutilizables y además tengamos una sola fuente de la verdad y ahí es donde manejemos el estado recuerda que tenemos un patrón adecuado en compose para manejo el estado que es que los datos van como hacia abajo y los eventos van como hacia abajo y los eventos fluyen hacia arriba entonces le pongo hacer como en inglés como flados flow slow down o flow y go up si los eventos es hacia abajo los demás composables los los datos y hacia arriba los eventos esto va a generar y se va a crear que los composables no tengan estados sean estables y son composables más reutilizables y más fácil de probar así que hagamos este cambio antes de de pasar este cambio recuerda también tenemos unos unos conceptos remember me ayuda a guardar el estado de un los datos para que luego si llega a cambiar es como un patrón publicador suscriptor si llega a cambiar pues avisa a ese composable para que haga una recomposición pero si estamos hablando de este de esto pero digamos si fuera android el cambio de configuraciones no guarda el remember el estado toca usar otro llamado remember 6 pues aparece aquí vamos me pareció remember save able save able me va a ayudar a poder aguardar guardar el estado cuando hay algún cambio de las configuraciones esto entonces esto ya no lo vamos a usar ahora vamos a ver entonces lo que vamos a hacer es que aquí vamos a quitar esto y vamos a acá a crear una nueva nueva clase vamos a crear un nuevo archivo creemos un archivo si en donde vamos a manejar ese estado entonces pongamos que es pongamos si un file y le coloquemos aquí como task tags controller listo ya tenemos aquí ya tenemos aquí este archivo vamos a copiar aunque podríamos crear un archivo que sea como el domain donde está estas data class no está nuestro dominio nuestras entidades pero por ahora la vamos a colocar acá listo y aquí vamos a crear nuestra clase y vamos a hacerla como un object para no tener que instanciarlo recuerda que estamos haciendo una aplicación de esto así que tenemos como un live live data y no tenemos tampoco un view mode entonces vamos a crearlo como si fuera aquí un un object class que recuerda que es una clase singleton y no necesitamos instanciar la entonces aquí le decimos object y le colocamos como task controller listo y ya acá vamos a crear nuestros métodos te recuerda que él va a controlar el estado va a tener el estado y también va a tener los eventos o los métodos para cambiar el estado entonces vamos a hacer aquí a a colocar tasks como para que el en este caso el la ui se suscriba a este a este task y reciba la información y eso va a generar una recomposición entonces aquí le decimos vamos a crear algo aquí que se llame tags y creamos un murebol state list of si entonces una vez creamos un estado que es mutable y que es de tipo lista y aquí agregamos pues que es de tipo tags listo y aquí no agregamos nada vamos también de una vez agregar el el murebol state para el texto recuerda que en nuestra pantalla tenemos el la cama el campo de texto que guarda un estado que es el texto y tenemos la lista de las tareas en donde también guardamos el estado o controlamos el estado de esa lista de tareas entonces lo que vamos a hacer es la de arriba el tags es para la lista de tareas y vamos a crear el state para el texto entonces el texto de la tarea la vamos a llamar así y le decimos que es un murebol state of como no es una lista simplemente es un vamos a guardar el estado de aquí podemos definir que de una es es de stream entonces aquí esto tenemos que importarlo y ya está listo hagamos algo aquí como una buena práctica coloquemos aquí y coloquemos un previst set para que no se pueda como modificar como tal el cambiar algo de o reemplazar ese state o sea reemplazar la variable como tal porque el state si lo vamos a poder reemplazar no cambiar listo tenemos esto y vamos a crear primero una función sencilla para cambiarlo el texto entonces vamos a decirle un change y le decimos el tas test si y aquí lo que vamos a enviar es el texto que es de tipo stream listo y acá pues lo que hacemos es decirle al estado punto es un nuevo valor va a ser el texto y listo sencillo entonces con eso lo que estamos haciendo es creando un método para que sea llamado de la ui que va a cambiar el estado del texto de la tarea y él va a informar al composable que esté escuchándolo para que haga una recomposición ahora vamos a crear otra función en donde vamos a crear la función de adicionar la tarea así que también la teníamos entonces aquí le vamos a enviar la tarea sí y entonces vamos a venir acá a nuestro código que teníamos en el main va a cerrar esto aquí para dejar más espacio y entonces teníamos aquí miren que condicionamos la tarea simplemente adicionamos al arreglo esta tarea y ya o sea que no es como la gran lógica que tenemos pero eso lo vamos a trasladar acá entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decidirle a nuestro tags a nuestro arreglo pues adicionamos esa tarea y ya listo sencillo ahora vamos a hacer la tarea de eliminar les vamos a decirle remove y eliminamos la tarea que le vamos a enviar el id de la tarea que es un stream y vamos a ver que vamos a colocar acá entonces aquí lo que vamos a hacer es que miren que aquí abajo acá abajo abajo teníamos el borrar y simplemente lo que hacíamos era que buscábamos por medio del id y pues lo borramos lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a pasar a nuestro controlador que es el que sabe cómo hacer las cosas entonces aquí lo que decimos es el mismo tags que tenemos aquí personul lo busca y si es así pues lo elimina y ya no eso es todo lo que tengo aquí a bueno aquí o que está mal escrito vamos a colocarle aquí tags y ya está y listo y por último es nuestra otra función que teníamos de check cuando él hace el evento de de chequear de verificar que la tarea ya se hizo pues lo vamos a hacer acá te sacamos a generar vamos a enviar el id de la tarea es un string vamos a tener el check o sea si está chequeando o de check o de chequeando no sé si se dice pero seleccionando o de seleccionando si entonces enviamos aquí esto es un boolean y lo que vamos a hacer vamos a ir a nuestra lógica acá y miren que aquí lo que teníamos será esto igual encuéntrelo hace una copia del objeto y lo elimina y agrega un nuevo objeto sí entonces aquí está si agrega el check este check ya se va a ser esto que está acá sí y el id tags es este y entonces lo que está haciendo es haciendo la copia lo elimina y la edición bueno eso ya lo habíamos visto en vídeos anteriores así que no tengo que explicarlo mucho y listo y ya con esto pues tenemos nuestro controlador y ya está funcional listo entonces vamos a usarlo desde nuestra clase main entonces ya ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente miren que aquí teníamos en el en el adicionar el clic pues teníamos que adicionamos la tarea acá pero entonces esto era de estos remember vamos a borrar estos remember va a borrar este bajar sólo la variable porque la vamos a usar pero aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al task controller pues miren que aquí vamos a decirle al task que controle y ese controller punto le decimos que tiene las tareas sí entonces ya estamos de esta forma estamos como que esta variable y los que estén usando están como escuchando ese cambio de estado y cuando va a cambiar el estado pues hace una recomposición a ese composable y si los valores cambian y los valores que se envían a otros composables cambian pues va a ser una recomposición entonces aquí miren que nos sale varios errores primero el test ya no existe pero lo que vamos a hacer es que vamos a aquí a llamar a nuestro controlador de nuestro controlador dice tags controller y nuestro que tras controller creo que tiene él lo llamamos como lo hacemos fue como tas test y este es el que vamos a reemplazar acá también que este state ya el que vamos a llamar y esto mismo vamos a empezar a empezar a empezar a reemplazarlo acá entonces miren que aquí teníamos este el remember lo cambiamos si este igual lo cambiamos si pero bueno este no es así ahí me equivoqué es que vamos a llamar el evento que tenemos de un chain un chain test test y entonces aquí vamos a llamar este porque vamos a llamar a este evento recuerden que esto es un evento que los entornos para arriba así que va hasta el controlador el controlador cambia los datos y le informa a los composadores que el valor cambió y aquí va a lo mismo aquí lo que vamos a hacer es colocar esto y le vamos a decir que creo que lo cambia por vacío entonces aquí va a estar este listo y los eventos ahora el tax entonces aquí ya no necesitamos llamar es este sino que vamos a llamar a que a nuestro evento de adicionar del task controller el evento de adicionar la tarea que está de esta forma adicionamos la tarea sí y aquí ya va a ser va a ser la tarea no el objeto la instancia listo y entonces ahora igual acá aquí lo que vamos a hacer es que llamamos al task controller y lo que vamos a hacer es llamar en este caso este es el check entonces decimos task controller punto check y en el check lo que vamos a enviarle es el id de esa tarea y este don listo y esto es en mayúscula task controller y de nuevo aquí lo que hacemos es igual el task controller y lo que vamos a llamar es al remover sí o al quitar la tarea y le vamos a enviar el id de la tarea y ya listo y eso es todo entonces miren que aquí lo que estamos haciendo es pasando ese estado que teníamos acá lo estamos pasando a este controlador para que haya una sola fuente de verdad y este señor sea el que controle tanto cuando los los datos van hacia él pero van a partir de los eventos y él envía los cambios de los datos y los que estén registrados al al state pues van a hacer una recomposición y de esta forma nuestros composables son más limpios son más reutilizables y pues también más fácil de probar probemos entonces ejecutemos esto vamos a ejecutarlo y vamos a ver que nos sale la app aquí va corriendo bueno aquí ya ejecutamos la aplicación la tengo en el otro por aquí y entonces yo no sé por qué pone así tan feita ah se pone así raro cuando cambia monitor pero no importa aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir cualquier cosa y ahí estamos adicionando entonces miren que estamos aquí primero manejando el estado de este texto y cuando hacemos llenar tarea pues va quedando si las tareas y las puedo pues borrar entonces miren que estamos manejando el estado o sea gráficamente es lo mismo que teníamos en nuestro video anterior el resultado pero ya manejamos el estado desde otra parte utilizando las mejores prácticas esto es todo por este video espero te haya interesado te haya gustado y recuerda compartirlo chao 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 Gracias por ver el video.